Hola, bienvenidos a otro contenido más, pues miren mi suero ya chapeó lo que es aquí porque estaba lleno de montes entonces solo falta lo que es quemar la basura y pues hice un poco de leña también, ve ahí había una rama caída porque como ya es domingo, hoy fue descanso y todo eso, verdad entonces pues el día de hoy, ya que pues ahí viene mi cuñada y el día de hoy vamos a ir a cortar ay, pues sí, el día de hoy pues estamos acá ya que pues ahorita pues a cortar escobillo vamos, no sé qué les va a aparecer a ustedes pero hubo una suscriptora que me dijo y me llamó y me dijo Rosita, a mí me gustan tus videos, entonces me gusta verme, dijo pueden hacer videos lavando trastes, barriendo o lo que ustedes hacen y pues ahí está Jennifer hola amigos, ¿cómo están? espero que se encuentren muy bien y saludos a todos ajá, pasa adelante Jenny no se me queda atrás si no va a decir, va a venir a suscriptores Rosita, todo es de menos a tu cuñada me van a decir no, yo soy la que me hago para atrás ah, sí, porque siempre, a veces hay malos entendidos, entonces sí, es mejor explicar ajá, así como ese día se acordó cuando yo estaba hablando a Anita cuando usted iba a hablar y habló ella ah, sí yo le dije a Ana, no voy a saber mucho porque las suscriptoras van a pensar mal, le dije yo bueno, entonces yo tengo que ir a la fuera de la carretera ahí le pasan todos todos los carros entonces ahorita se irá a cortar pues sí, así me dijo la suscriptora a mí me gusta ver videos porque aquí en mi casa no hay todo lo que hay en Guatemala me dijo allá me dijo hay palos de coco hay de todo aquí donde yo estoy se miran palos de coco pero no tantos me dijo entonces el día de hoy espero que nos vaya a parecer bien y pues venimos a cortar lo que es escobillo ya sé allá hay una palomita a ver dime que no regañan no regañan dijo don Miguel mi papá dijo que no porque estaba abrida de calle entonces porque aquí tampoco no hay dueño como aquí es calle no creo que tenga dueño entonces esta Jenny me va a grabar gráveme ahí está ya está empezado el video entonces el día de hoy venimos a cortar lo que es escobillo para hacer para hacer escobas porque sinceramente como me gusta usar de estas clases casi las escobetas de otras clases no me gusta ¿sabe por qué? ¿por qué? porque mucho ruido hace también hace solo solo así nada y viera que se usa más cuando estamos en en verano que chulo el lindo el lindo le parece raro todo lo que a mí me gusta es el que te gusta usar el vecino me gusta usar tiene tres para dos escobas porque hay escobetas ahí que mi mamá compró pero a mí casi mucho me gusta usar eso de mi mamá fíjate eso no hace ruido y te barre bien pero así en invierno no se usa porque la basura la basura queda pegada me da algo de pernita porque hay gente nos quedan viendo yo sé que aquí lo que se desperdicia va sí yo a veces le digo a Intu cuando venía de trabajar venía aquí a trabajar yo decía Intu no hay me decía no hay me decía el Intu fíjate no sé si le da vergüenza no sé si le vas a llevar no sabes entonces ahorita voy a un desierto me lo he visto que es muy bonito ¿cómo salía? ¿cómo salía? aquí allá ¡ay! me paré ¿o puedo hacer? mhm aquí hay bastante gente sí salen como unas para esas no son buenas unas vamos a salir ah que es el me lo he visto no está bonito la gente nos queda viendo jajaja 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 que sol que hay jajaja nosotros nos dejamos con un poquito de sol y la gente los hombres que trabajan de sol así sí los cañeros que se las pasan todo el tiempo en el cielo es una lástima jajaja pobrecita los que tienen que que tienen los que tienen que agradecer es los que andan en tractor o los que andan manejando los camiones de caña sí 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 porque ellos no andan en el sol los que pasan no sí solo para ganarse el pan diario jajaja el pan diario jajaja entonces pongo pausa porque no se va ya y pues amigos ya estamos ¿qué? de vuelta de hoy y ya nos vamos jajaja hay cerca de vaca jajaja hay bastante lo que pasa es que vine a buscar esto aquí en el monte ya no me miro yo jajaja no nos miramos rosa jajaja 6 bueno amigos ya estamos aquí que Rosita va a hacer las escobas sí jajaja bueno amigos ya bueno amigos ya yo así las hago vea las arreglo bien bien porque si uno no las arregla se abren todas así todas una así para arriba la otra para abajo y así yo siempre las arreglo jajaja 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 la verdad es que yo estas escobas las pongo a asolear para que estén bien pero bien secas porque si uno las usa así como yo las estoy haciendo ahorita se jode jajaja 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 escobido, en ese tiempo lo lleve a sudiar y todo y cuando hay matas así pues yo les quito así yo no usaba de estas, para que le voy a decir que yo usaba de estas, no, no usaba, lo comencé a usar cuando vi a una muchacha barriando y yo le dije que de dónde conseguía eso, me dijo que tu marido le carriaba pues como hay maridos que le acarrean de todo, no sé si, bueno esto es un poco así, pero no tanto yo pues siempre me gusta, no soy de aquellas que les quito usar solo caro o así, si hay escobas buenas pero a mí me gusta más esto, sabes porque estoy más económica, a veces uno con eco, ¿cómo se dice economiza? algo así como se dice, algo así, bueno entonces esperen cuando ya está listo bueno ya estamos de vuelta, ahorita pues voy a lo que es amarrarlo yo nunca había visto que así, que como se hacían esas escobas, esas hasta hoy que estoy viendo a Rosita que está haciendo hay unas que sí, bueno nosotros, hay unas personas que sí lo usan, pero hay unas que no yo me gusta usarla, bastante, no solo, no es que le dije, ese día le dije a mi mamá, el que día voy a salir escoba allá, donde me hice hasta allá le dije, porque, ah y quería explicarles también, yo estoy haciendo este video para para que ustedes vean de que como las hago yo, pero en realidad eso se tiene que poner a solear yo lo estoy haciendo para que ustedes miren de que como lo hago yo, y también con placer a una suscriptora también ya que ella me dijo que le gustaba ver mis videos, y que grabe cualquier video, lo importante es que grabe, me dijo y que nosotros nos entretengamos, porque yo me dijo, las novelas me dijo no me gustan verme, porque las novelas solo cosas traen me dijo, digamos, a mi me gusta ver así como si grabas, me dijo, me gusta bastante tus videos, me dijo ah, le dije, pasen eso, ah, le dije, sí, me gustan mucho tus videos, me dijo, y cualquiera que estás lavando atrás, pues graba uno me dice, yo le digo, lo que pasa, yo grabaría, pero lo que pasa es que a veces las personas algunas me se aburren me dice, ah, sí se aburren, entonces yo para que ellos me se aburren, pues yo trato la manera de subir diferente contenido eso sí, me dijo, pero trata de grabarme, no te desanimen, entonces, como me voy a desanimar yo si tengo bastantes que me animan a seguir adelante, y hay bastantes personas que les gustan mis videos pues hay unos, sí, les gusta, pero a veces me dicen cosas, pero no es porque yo las tome a mal sino que a veces me dan un consejo, y yo las tomo porque saben algo a que a ver, me dijeron, Rosita, tu bebé está muy chiquita porque la metas a la maca entonces, vaya, está bien, yo ya no la metí a la maca, la metí porque ya tenía dos meses entonces ya no volví a meter a la maca, entonces, sí, agarro sus cosas igual a veces me dicen, Rosita, ¿por qué no hay que arreglar? es que a veces la maca está chidona y a veces no me deja ni a veces soltada, tranquilita, pero yo estoy en la taza, entonces, ¿para qué me voy a arreglar? solamente cuando salga, hacía un cumpleaños o algo importante, si es una instructora ¿tú te arreglabas más bonita antes? antes porque te vas soltera ah, sí, así es, ya cuando se juntan, ya es cosa diferente ya no se arregla como antes pero muchas instructoras me dicen que me arreglen, que me vista bien y todo eso pero esto me haré su consejo me voy a tratar de vestir bien y arreglarme bien, ¿no? para todos ustedes entonces, vean, así quedaron las escolas ya quedaron ya, entonces espero que les haya gustado este video que les haya parecido muy bien que les haya gustado también vean, que mi amada está curando a la nena entonces, si a la cuida igual cuando no puedo, igual le digo yo a ella mi amada, me cuida a la nena vaya, porque a veces ella está ahí, cierto, no está llorando ni nada pero ella quiere que alguien esté conmigo entonces, yo a veces le digo mi amada, me puedo ver a la nena, vaya nosotros, como a veces, ella se pone a ver a la nena y nosotros empezamos a ver qué hacemos a veces yo me pongo a ir a lavar la ropa de ella y la de mi marido también y pues, ella me mira bastante a la nena igual cuando empezamos a hacer que Jenny ella también se quede a la nena sí entonces, espero que les haya gustado y nos las pedimos adiós